amigos muy buenas tardes bienvenidos a este espacio de música baile tradiciones cultura antojitos de la comida popular mexicana verán ustedes ahora tengo algo diferente algo que les va a encantar les va a gustar eso que ver a ustedes allí amigos es nada más y nada menos que costado de cerdo frito con el cual pueden ustedes preparar fíjense bien un platillo de veras finísimo que se llama costado de cerdo en salsa esmeralda mejor conocido que entre nosotros como chicharrón de puerco con salsa de tomate y chile serrano eso es amigos bien fritito pero ya después les hago el vídeo y les doy la receta ahorita vamos a preparar una rica botana así de improviso porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y fíjense bien a ustedes lo que vamos a hacer tenemos aquí unos pedacitos de chicharrón miren este tiene carnita rico bien dorado está desgrasado bien bien actuar este otro pedazo y fíjense lo que vamos a hacer vamos a partir unas rajas de tomate bueno vean como hay que ser un poquito grueso citó 1 1 2 2 2 2 2 y estos otros igualmente una vez que hemos hecho lo anterior procedemos con la cebolla también un poquito gruesa que se vea partidos en 2 4 de igual manera está de 2 está muy chica también está 2 ya una vez que hicimos lo anterior vamos a proceder a partir limón bien este limón es un ritmo el limón real es el limón más grande me encanta porque éste no es no es muy ácido aparte no se amarga tanto eso es lo bueno bien una vez que ya tenemos esta verdura vamos a colocar aquí 1 2 bueno yo no voy a usar guantes porque yo yo me lo voy a comer aparte ya me lavé las manos antier pero me las lavé pongo otro y otro y otro y otro y otro porque se me vio bonito no se trata nomás de que 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 esté bueno no ya sólo está bueno más que se vea bonito también y así igualmente procedemos con la cebolla así para que amarre eh que se vea bien rico que se vea sabroso miren ya que tenemos eso miren chilitos unas rajitas de chile 1 2 ahí está que amarre a manos nano casca quiere que nada está no le ponemos más un poquito de caldito esto caldito ahí está una vez que ya hicimos eso miren el limoncito tenemos limón 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 oigan oigan se escucha como está crujiente le cae el limón y empieza la sedes el característico sonidito chasquidito ponemos una pí un poquito de sal de mar de mar miren le vamos a dejar caer Chile Esta salsita Es bien picosa Sabanera Ya con eso Y que más No saben que más Que es lo que viene Pues claro que le atinaron Lo que viene Es disfrutar De esta Botanita Ustedes saben que Hoy es viernes Lo pueden acompañar con un vaso de agua También Con una Gaseosa Con agua mineral Y lo otro Pues ahí se los dejo a su imaginación Yo no puedo promover esas cosas Pero miren Yo me voy a tomar aquí Con este Que está bien rico Y bueno Sin más amigos Yo procedo A disfrutar De esta botana Con chicharrón de puerco y puerca La cual lleva Miren Chicharrón bien frito Con carnita Cebolla Jitomatito Está sencilla La salsita habanera Ahí está Limón Y Unos graditos de sal De mar Eso es todo Amigos Que Pues va para adentro ¿Gustan? Mmm Hasta que tomatitos Ay bueno Voy a cortar un palito aquí Voy a poner más chiquito No No la voy a mojar aquí En el Calito Mmm 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 Como dice Derbez Rico Si está rico La verdad La verdad Es una de las botanas Que más agroa se me hace Y yo se las comparto A todos ustedes amigos Para que la disfruten Para que llevan Sus tradiciones Para que apoyen La economía La economía De la gente jodida La gente trabajadora La economía popular Y sobre todo Consuman productos frescos De la temporada Si Miren esta carne Estaba Allí en la carnicería Allí en Caricera Jaripo Allí en En el Rosario En el Duero Y pasé por allí Y vi que estaba frío De chicharrones Y dije Deja de decirles A mis compas Mira Que coman chicharrones De puerca y puerca Sobre todo Que lo disfruten Miren La costeña Por favor Si me gusta La costeña Con un Costado De cerdo Voy a preparar Después Y salsa esmeralda Unas quesadillas Unos tacos Bien ricos Bien sabrosos Con frijolitos De loya Ay chato Frititos Te va a antojar Mira Si te gusta La comida popular Mexicana Compártelo Si te gusta Los antojitos Compártelos Si te gusta Pues cómetelos Ya sabes Hay que suscribirse Hay que compartirlos Y ya saben Pórtense bien Vivan bien Hagan el bien Hagan el bien Y coman También Estamos en el canalito De cotidio 399 Youtube Y no que tiene Face Saludos No dejen ver Si puedo Bueno Mejor todo Voy a dar todo Picosito Muy rico Muy bueno Adiós amigos Hasta la vista Babys